Para amarte Necesito una razón Y es difícil creer Que no existe una más Que este amor Sobra tanto Dentro de este corazón Y a pesar de que dicen Que los años son sabios Todavía se siente el dolor Porque todo el tiempo Que pasé junto A ti Dejo un tejido Su hilo dentro De mi Y aprendí a quitarle el tiempo A los segundos Tú me hiciste ver El cielo más profundo Junto a ti Y creo que aumente más de tres kilos Con tus tantos dulces besos repartidos Desarrollaste a mi sentido del olfato Y fue por ti que aprendí a querer los gatos Despegaste en el cemento mis zapatos Para escapar los dos volando un rato Pero olvidaste una final instrucción Porque aún no sé Cómo vivir sin tu amor Porque seguimos sus pasos Dinámicos Junior Y descubrí lo que significa una rosa Y me enseñaste a decir mentiras piadosas Para poder verte a horas no adecuadas Y reemplazar palabras por miradas Y fue por ti que escribí más de cien canciones Y hasta perdoné tus equivocaciones Y conocí más de mil formas de besar Y fue por ti que descubrí lo que es amar Lo que es amar Lo que es amar Lo que es amar ¿Por qué es amar? ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!